Nosotros vamos a hacer todo para que la vida se cuide y para que las instituciones responsables de la investigación hagan lo propio y lo pertinente para que no quede, digamos, en la impunidad esos hechos. Varios de los homicidios que se han presentado en toda la área metropolitana de aquí en Medellín tienen particularidades, son muy similares en su modelo de operación. ¿Se podría concluir que tienen conexión entre ellos? Nosotros no podemos decir que hay un móvil común. Y insisto, esa información la dará la Fiscalía. ¿Qué sí podemos decir? Por ejemplo, de los casos que tenemos, que son 11, como te digo, que son del Valle de la Borra, 3, 4, 5, 6 casos utilizaron la aplicación Grindr, el resto no. 3 se desconoce y el resto no. Hubo hurto en la acción, digamos, que generó muerte con las personas de la población, solamente en dos no hubo hurto, en los demás sí. Ahora, lo que decían, que es todo un mito, que el asesino serial, que el carro blanco, pues como todo esto que se generó alrededor de esa información, pues nosotros lo que tenemos que decir al respecto es que desconocemos que haya un móvil común allí, desconocemos que haya, pues como un asesino en serie, porque de hecho la Fiscalía ha dicho no hay elementos, que digamos, en las formas como son asesinados los chicos, los chicos obedecen a particularidades que pueden ser similares, pero no podemos decir nada al respecto. Ereinta, hablemos de las aplicaciones de citas, específicamente de Grindr, porque muchos de los casos partieron de esa aplicación. Ustedes han hecho pedagogía con las personas para decirles, tengan cuidado, pero no para satanizarlas. Sí, mira, nosotros no criminalizamos la aplicación y tampoco criminalizamos la sexualidad, porque ahí es muy importante también como establecer, porque mucha gente es como, claro, es que los mataron porque se fueron a tener sexo. No, es que a nadie pueden matar porque tenga sexo. O sea, eso también es un asunto que la gente tiene que sacar de su vocabulario. El hecho de ser homosexual en esta ciudad no puede representar un riesgo. De tener sexo con un desconocido no importa, es que usted puede tener sexo con quien quiera. Y eso es importante dejarlo claro. Hay que tener unos cuidados especiales, pero también aquí hay que decir que son mentes que no les importa la vida de nadie y por eso actúan allí. Uno de los casos más sonados, es más, el último caso es el de Jason, un líder de la población LGBTIQ+. ¿Cómo van esas investigaciones? ¿Qué saben? Están en materia de investigación y allí, digamos, con la fiscalía hemos sido también muy reiterativos, que por favor garanticen que este asesinato no quede en la impunidad, que por favor el buen nombre de Jason también, el nombre en su memoria, se pueda capturar a los responsables. Y seguimos acá pues como también generando acciones. El nombre de él, no parar, no silenciarnos y seguir cuidando y protegiendo la vida y seguir exigiendo, que esto es un asunto muy importante para la población, que siga exigiendo a la institucionalidad que haga todas las acciones necesarias para el cuidado de la vida. Perita, muchas gracias por atendernos.